Bueno, es una campaña de vacunación para garantizar las coberturas óptimas fundamentalmente en tres patologías que tienen que ver fundamentalmente con los niños. Uno es la rubeola, otro es el sarampión y otro es la poliomielitis. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, estas enfermedades hoy, felizmente, están erradicadas de la Argentina, pero no están erradicadas del mundo. Hay lugares en el cual hay circulación de sarampión, hay lugares en el que hay circulación de rubeola y hay lugares que es triste reconocerlo en el cual hoy tenemos poliomielitis en el mundo, lugares de Asia que, bueno, son de público conocimiento. Bueno, no queremos que ninguna criatura en la Argentina tenga estas enfermedades, por eso es la instrucción de la Presidenta de la Nación de reforzar aún más la campaña de vacunación, agregar nuevas vacunas para que, bueno, Argentina esté libre de todas estas enfermedades. Estamos trabajando por eso, el país es muy, muy grande, digamos, es muy amplio y recibir las dosis aplicadas lleva un tiempo. Nosotros siempre reconocemos el esfuerzo de las jurisdicciones para poder, además de hacer el esfuerzo de vacunar, rendir las dosis aplicadas. Ya tenemos notificadas más de 400.000 dosis de niños que se vacunaron con las dos vacunas y, por supuesto, que calculamos que hay muchos más niños vacunados y que van a seguir llegando las dosis. Y en dos semanas, pensando que tenemos que vacunar 3 millones de niños, tenemos un avance de meta que es apropiado. Argentina hoy es líder absoluto en lo que tiene que ver con lo que es el calendario de vacunación. Argentina hoy tiene en su calendario de vacunación 19 vacunas. Vacunas que son públicas, vacunas que son gratuitas y vacunas que son obligatorias. Pero lo que hay que destacar es que este proyecto político de las 19 vacunas incorporó 13. Con lo cual, habla muy claro de una vocación de cuidar fundamentalmente a la gente. Gracias. 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 Gracias.